El día de hoy junté a 25 youtubers para hacer un escondite extremo en Minecraft Pero ahí no queda la cosa He escondido cofres alrededor de este super mapa Para obligar a los jugadores a buscar armadura, manzanas, perlas de ender e incluso pociones Además de dos premios de 70 dólares si se pasan dos parkours que hice A medida que el tiempo avance se me brindarán ventajas para poder cazarlo Y el youtuber que sobreviva hasta el final tendrá que decir su nombre mil veces en stream Que ganará 100 dólares Si aún no te suscribes, hazlo Ya que hay más de tus eventos con muchos más youtubers Dicho esto, empezamos Ok, las personas han empezado con su tiempo de espectador Están analizando el mapa, están viendo que es lo que hay en los cofres Mucha gente ha venido aquí al medio para ver que hay en el cofre de aquí arriba Este es el cofre de los 50 dólares y tiene lo siguiente Armadura de netherite, ender pearl y tiene los 50 pavos Cosas muy chetadas Y las personas también han visto el cofre de acá del otro parkour por 20 dólares Que tiene lo siguiente ¡Pum! Perla de ender, manzana dorada encantada, diamantes y algunas flechas Se acabó el tiempo, vamos a volver a la gente a su lugar Ok, se acabó el tiempo chicos Otro minuto y te doy mil bits No, no soy corrupto Abraham, Brian, no, Brian Arrancamos entonces, ¿alguna pregunta? ¿Es ilegal matarse entre nosotros? No, pueden matarse entre ustedes si quieren ¿Qué? Totalmente permitido No, amigo, perdón, acá la espilla todo Cadone, ¿quieres hacer equipo? Has dicho que te caigo mal ¿Quién? Te pregunto Tres, dos, uno Vale, ahora sí, son libres Ok, ok, voy inmediatamente a la casa esta de los cojones Chao, nos vemos Entro acá Dux Vamos para allá Espera, ¿a dónde se fue? Ah, en la parte de abajo hay una casita vtuber Que sí les recomendaría que vayan Porque hay un montón de cofres ahí No soy vtuber No soy vtuber Pero soy manca Voy a intentar atravesar en este puente, amigo Ese parkour Voy a intentar pasarlo No Era por allá, ¿no? Era por allá, era por allá, por allá, por allá Puta madre ¿Dónde estoy? El mapa es tan grande que es difícil de entender ¿Estoy realmente donde quiero estar? No puede ser Chicos, esta madre Hostia puta, hostia puta, hostia puta No, preponemos a abajo No puede ser No está la subida aquí No está la subida aquí No me fijé en eso Ahora me quiero bajar ¿Cómo no lo vieron? ¿What the fuck? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Voy a ganar esto, voy a ganar esto El buscador fue liberado, ok No me digas, no me digas Ay, no Listo, arrancamos ya, arrancamos ya, arrancamos ya Por favor, tiempo, el buscador fue liberado Yo no lo libero Y aquí lo estaremos por acá Vamos a usar la flecha Me caí Todos ustedes saben que algo muy importante En las escondidas es el camuflaje, ¿verdad? ¿Quieren saber quién es el maestro del camuflaje? El camaleón Ahora nadie me va a poder encontrar, soy un camaleón No quiero usar la perla todavía para matar a Silvio Pero la voy a usar Hola gato ¿Cómo andamos panita? ¿Cómo andamos bro? No me la creo ¿Qué onda Silvio? No, no No se es Lo voy a matar a Silvio Ya murió Silvio Gamer, boludo, entró último y murió primero Primer muerto Silvio Listo, hay que buscar Bien, aquí me voy a quedar por un ratito Uy, ahí se ve el gato Ahí se ve, ahí se ve el gato Ahí se ve el gato gamer Ahí, ahí está Joder, acá está lo de los 20 dólares Tiene que estar acá Ah, acá está el parkour este No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Hay que buscar a la gente Vamos a entrar por acá, a ver ¿Qué puede hacer por acá? Vale, se agarraron todo lo que había en el cofre A ver, acá también yo había puesto La mejor técnica chat Para jugar al escondite Es Esconderse ¿Qué hice el cartel este? Es lo suficientemente traigo como para entrar ahí Sí, pa Uy, una poción de invisibilidad Tiene una poción de invisibilidad Uy, chuchu, chuchu Le hice piola Digamos No, ¿qué hace mi cookie acá? y todo el mundo me está viendo porque tengo esto es muy complicado ahorita vale ya que no puede correr Vamos a echar de mostrarles la casita Por favor, no Esta casita de acá es muy buena Y yo quiero Vete, vete, vete No No, no No Vamos, sacó el microbio Let's go, let's fucking go Es una inútil, amigo Es que ¿Por qué eres así conmigo? Todavía te me quedaste bien ¿Hay alguien por aquí, chicos? Díganme quiénes están por acá, no sé Tengo miedo No mames ¡Un fallo! ¡Panas! ¡Panas! ¡Payo no es traicionero! Vale, escúchame Todo mi chat me ha dicho que te traicione Pero no tengo pensado traicionarte Porque sé que puedo confiar en ti ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien Mira, mira que tengo Dame mil bits Y te doy una ¡Yo estoy negociando, papi! ¡Pío de una! No, 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 no No voy a caer en tus trucos No voy a caer en tus trucos, locochón Loco del condón A partir de los primeros 10 minutos Tengo speed Para poder alcanzar más rápido los enemigos Ahora se me brinda la speed Y ya no tengo glowing Así que ahora sí la gente no me va a poder ver Vamos a ver si ahora sí los puedo cazar Me voy a estar mirando para atrás Tú mira para arriba, ¿vale? No veo a nadie arriba, eh Aquí, vien, vien, vien ¡Let's go! No sorprendo, no sorprendo No se le espera, eh No se le espera, eh No se le espera, no se le espera, eh No se le espera de nada Vente pollo, vente pollo Dame pollo Ojo ¡Hola! No sé quién es, no sé quién es ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo subí ahí! ¡Cómo subí ahí! ¡What the fuck! Ya no puedes correr ¡Cómo subí ahí! ¡Cómo subí ahí! Tenías que agarrar mejor escondite ¡Es una trampa para ratones! ¡Oh! ¡Era Nova! ¡No quiero! ¡No se podía subir, Flex! ¡Era Nova, amigo! ¡Qué banco! Menos mal, me fui y no me acerqué a Nova, ¿viste? Oigan, amigos Si ganan, ¿cuántos bits me dan? Le doy dos bits Es que me quedé pobre Vea cómo busca Allá hay un pistón en la mesa No creo que funcione No se metió No sé, yo voy a esperar Y luego me hacen el parco de 20 ¡What the fuck! ¿Me llama mi editor? Hola, estoy en directo con 4.000 personas ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Dos melones! ¡Nice! Espérate, espérate Estoy metiendo a uno para el... ¡Coso! ¡Vamos! ¡Chau, pollo frito! Vale, editor, pones eso Vale, chau, pollo frito Pollo frito ha sido eliminado Y aquí tenemos acá Aquí tenemos acá Ok El tráiler de tráiler Ay, me tengo que quedar quieto ¡No! Me tengo que quedar quieto, amigo No se puede castear nada con esto, ¿no? Iron Bars puedo castear Puedo castear Iron Bars Puedo colocar Iron Bars Puedo colocar Iron Bars Ok, esto no sé si es trampa Momento, ya doble, chicos Oye, hay como 3 personas sobre la pizza Haciendose el parkour A un lado, Huffick Uy, concha A un lado, perro No lo puedo creer, boludo Lo hiciste Agarré los 50k Los 50 dólares Alguien acaba de lograr llegar hasta arriba Oh, 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 oh Él llegó hasta arriba Madre mía No, atacó Pum, pum, pum Mátalo, ya fue Enfréntalo Bien, mierda, chau Bien Oh, tiene una perla, no puede ser Logro llegar hasta arriba, Farfa, amigo Re enfermo Chao, guachín What the fuck ¿Cómo, cómo? Eso no es posible Ok, Farfa se fue A la madre, a la madre, Emi Estamos aquí Caminando con un flow violento Con un piquete cabrón Estamos aquí los tres en bolita No, bájate, coleado No, hijo de perra Ok, ya lo vi No, no, no te veo Vamos, nice Ok, chao, ne, chao Chao, chao, ne, chao No Deje de hacer eso No, es que estoy jodido aquí No puedo hacer nada No, cago Ah Cago, Shadowne A tu casa Ah, ni A tu casa, Shadowne Este evento no me lo gana, Shadowne Yo te quiero mucho No vamos a casar Pero acá Yo te caso a ti No, mataron a Shadowne Oh, murió Shadowne Shadowne No Es que yo no sabía que tenía arco Espérate, espérate, dime Hereda, esperanza mía Está bien Flex Les volvieron las culpas Oh, está atrevido, boludo Hola No puedes poner encima de esto No, si puede Está atrevido, boludo A la verga ¿Qué hace? Vamos, Shadowne Vamos, te puedes, te puedes No, se hice mal No Ok Pasaron otros 10 minutos Siguiente ventaja Está comiendo de poder, está comiendo de poder Por eso Aprovecha, aprovecha, aprovecha Ya pasó la mitad del tiempo Y estas son las personas que todavía siguen vivas Como estoy yo solo contra mucha gente Ahora no solamente voy a tener speed Y voy a poder ver los nicks Sino que tengo flechas Ilimitadas Ok, listo Entonces, la sumisa está arriba Ok, ahora voy, ahora voy Amigo, la que le estoy peleando a Capitán Gatos Impresionante Tipo La gente está escondidísima O sea, lo único que está dando cara Soy yo Sumisa Quietos, quietos, quietos Sí, corren, corren Sí, corre, 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 corre Izquierda, izquierda, izquierda Vamos para allá Pu, 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 pu No voy a hacer la perla para que sea justo Emi, ¿dónde estás? Me caí, me caí Escucha Emi, no Me caí Sumisa Que no soy sumisa Acá ¡Emi, no, no, no! ¡La escalera, la escalera! ¡Espera, espera! ¡Emi cookies! Voy a pasar como corresponde al parkour No Ah, 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 es retrol Adiós, mi tuber ¡Ay, pobrecita, pobrecita! Va a quedar a la muerte Solita va a morir Puse más tiros de araña Que no caigas, que no caigas Está alargando su muerte, literal ¡No, no! Come manzanas, come manzanas Come manzanas ¡No, no tengo más! ¡No! Sácate manzanas ¡No! Chau Ah, sí, sí, tiene el parkour Lo están haciendo legal No quiero gastar barras de hierro ¿Cuántos quedan? Dos, cuatro, seis Catorce personas Y veo a FK Cristina en la parte de arriba ¡Ah! Vamos a ver cómo puedo llegar hasta allá ¡Vamos! ¡Ay! Último salto, dale sin miedo ¿Cuál último salto? No veo nada Puse esta de la araña Acabo de ver a alguien ahí Él dice que voy a regalar ahí Él dice que voy a regalar acá ¡No, no, no, no! ¡Es Mictia! Capitán está frente a mí ¡No me he quedado así! Mira, me está dando flores Y Mictia es una muy buena persona Yo creo que le voy a perdonar la vida ¡Por el po... ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡A tu casa, Mictia! ¡Quedan trece personas! Oh, no Una enderpearl ¿Valió la pena? Sí, valió la pena Claro que sí ¡Ajá! ¡Pum! ¡Pum! ¡Nice! ¡Fallo! ¡Pota! ¡No! ¡La se ve de la araña! ¡La se ve de la araña! ¡La se ve de la araña! ¡Te va a faltar sonido para pelármela! ¡No! Amigo, que pensabas que soy culo ¿Para qué puse cobwebs? Y pule... ¡Pum! ¡Es un bloque invisible! ¡Ay, estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Y tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Soy un superhumano! ¡Maldita escalera! ¡Odio la escalera! ¡Pum! ¡Pum! ¡A tu casa! ¡Fallo! ¡No! ¡No! ¡Maldita escalera, güey! ¿Por qué tenía un bloque invisible en la pu... ¡Ah! Los otros están re bien escondidos Yo no veo a nadie hace rato Eh, te puedes... Te puedes... ¿Te puedes ver a mí? Yo sé Acá me he revisado todavía ¿Otra vez? ¿Se habrá metido al mismo escondite? ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ok! ¡Low! ¡Oh! Mataron a la Gamer ¡Oh! ¡Oh! ¡Locochón! 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 ¡El loco del colchón! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Borre, locochón! No, ya he muerto ¡Locochón, no! Vale, me quedan 3 minutos Antes de que el borde Comience a cerrarse más todavía Aún no lo han cerrado Así que está bien Porque igual lo van a matar gente Pero luego lo van a empezar a cerrar ¿Quién quedan vivos? ¿Racón queda viva todavía? No puede ser, amigo Pasó a estar en el mismo lugar donde estábamos What the fuck Aquí estamos, gente Donde todo comenzó Arrancamos con el borde Ahora sí van a empezar a salir Ok, ahora no sé qué va a pasar El borde se mueve El borde se mueve ¡Udi, shit! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Dónde más? ¿Dónde más puede haber, gente? El borde se mueve durante 5 minutos Ok, ¿ya viene? ¿Puedo aguantar un rato más, creo, eh? Está adentro, de repente Acá no he buscado ¡Oh! El borde es como el Fortnite No me mata de golpe, ¿cierto, chat? No me mata de golpe Puedo aguantar un poquito O sea, puedo ir huyendo ¡Hijo de todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Racón! ¡No! ¡Dos por uno! Quedan solo 9 minutos igual Estoy orgulloso de haber llegado hasta acá ¿What? ¡No! ¡Capitán gato! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¡Chao, pato! ¡Quida! ¡No! ¡Chao! ¡What the hell! ¡What the hell! Bueno, amigos, hablamos de negocios Orion, Abraham Si ganan, ¿cuántos beats me dan? Te invito a chafalar en dos ¡What the hell! ¡Oh my god! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Qué mierda! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a poner algo de esto! ¡Para, pa, pa, pa! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vamos, vamos, 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 vamos ¿Vamos, vamos, vamos, vamos ¿Vamos, vamos, 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 vamos ¿Qué mierda? ¿Cómo llegó ahí, amigo? Está prohibido llegar ahí Voy a necesitar una perla para matarlo Si no, no voy a poder Solo juega detrás de la gente, parfa ¿Qué es el fin? A la verga Tú romper reglas, yo romper reglas Pero igual está complicado que suba, eh Está re complicado Estamos haciendo un puto video de Dream What the fuck ¡Hola, dude! Alguien invisible Tiene armadura puesta, no se dio cuenta Sí, ya lo está persiguiendo Farfa contra Capitán ¡Ajá, qué perro! ¡Pero matalo acá, mi culio! Es Hasbic Vete con Hasbic, vete con Hasbic ¡Ah, es Farfa! Lo voy a bajando, pero Acá tengo un caramelito Oh, vale, no va por ti Va por Sonic primero ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Chao, suarín! ¡Uy! Que no me vea, moco Que no me vea, por favor ¡Por ese! ¡Fue por el débil! Lo mataron de en el par ¡Lócate! 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 ¡Ya está! Me quedo acá durante No tengo más No puedo más subir tampoco O sea, no puedo bajar No puedo subir ¡Oh, mira este huevón! Oye, ¿subimos o qué hacemos? ¡Uy, uy, uy! Lo va a ver, lo va a ver, lo va a ver ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Ay, Dios! ¡Qué rápido los pierdo, amigo! Se me tira acá abajo ¡Oh! ¿Qué? Pero, amigo, eso no está permitido ¡No lo puedo creer! ¡Vaní acá! ¡Y cu... Se regaló, amigo ¡No puedes matarme, Capitán Gato! ¡No puedes matarme! ¡Ah! ¡Ya puedes! ¡Este, porfa! ¡Vamos de tres minutos acá! ¡No! ¡Dios! ¿Cuántas cobwebs tiene? ¡Muere, dice! ¿Quién segundos sin manar, TNT? Vas a ver Ahorita se va toda la caca ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! Ya está Listo, TNT Acá se acaba todo ¡No! ¡Mierda! ¡Eso es el fin! ¡Ayuda! Buena suerte, Farfa Un placer conocerte ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Eh, murió Capitán Gato! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieren un minuto para esconderse? Voy a explotar esto Y me voy a esconder acá Todo se define en esto último ¿Qué es eso, mío? No sé quién está ahí, pero Qué pésima idea Literalmente dije Escóndanse Y lo que hizo fue Encerrarse en copweb Ya valió, GG Se viene, ¿eh? Esto se acaba acá Era churro ¡Ok, churro! ¡Te viene! ¡Te viene! ¡Estás muerto, amigo! ¡Vámonos para abajo! Ok, aquí me quedo Aquí, en esta zona Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya no tiene chance Ya no tiene chance ¡Oh! ¡Chao, Eduardo! ¡Pum, muerto! ¡Hazby, cabrán! Pues no quiero dejar a Churro, tipo Churro Estaba muertísimo hace rato ¡Pum! 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 ¡Dios! ¿Cuánto aguanta? ¡Chao, Churro! ¡Tu casa, Churro! ¡No! ¿Cuánto aguanta? No puede ser ¡Vale! ¡Nice! ¡Matarón a Churro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vete! ¡Vale! ¡Matarón a Abram! Ok, Abram más muerto Queda Hasby y Orion Entre ellos dos está el premio Vamos a ver ¿Quién salió? Ya queda escuchar a alguien acá Tuviendo escaleras ¡Ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané! ¡Adiós! ¡Hostia puta! ¿Dónde está el otro? ¿Qué falta? ¡Oh, yay! ¡Hazby, Hazby, Hazby! Está muerto Se cerró solo Hazby Ha sido un placer Este es el final De este evento Hazby encerrado por él mismo Gracias, Hazby, por participar ¡Adiós! ¡Gané! ¡Y el ganador del evento es! ¡Orión! ¡No mames que gané! ¡No mames que gané! ¡No mames que gané! ¡Gané! ¡Gigi! No sé dónde está No sé dónde está, no sé dónde está, Orion ¡Estaba acá al ato y ganó! ¡No te puedo creer! Ganó desnudo ¿Qué dices? Orion Orion, 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 Orion ¡Ay, Dios! Esto va a tardar una banda, Orion ¡Orión! 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 Damas y caballeros Se acabó Orion ¡Orión! 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 ¡Orión!